Y este es el estilo y el sabor Corazón, corazón, corazón adolorido Corazón, entristecido Corazón, ¿dónde te has ido? Corazón, vuelve a tu nido Corazón, corazón, tan lleno de dolor Corazón, corazón, no llores por favor Corazón, corazón, no pierdas la razón Vuelve ya corazón Corazón, corazón, tan lleno de dolor Corazón, corazón, no llores por favor Corazón, corazón, no pierdas la razón Vuelve ya corazón Un gran sabor Oye nada más que cubrión Grupo Quintana Corazón, corazón Corazón, corazón adolorido Corazón, entristecido Corazón, ¿dónde te has ido? Corazón, vuelve a tu nido Corazón, corazón Tan lleno de dolor Corazón, corazón No llores por favor Corazón, corazón No pierdas la razón Vuelve ya corazón Corazón, corazón Tan lleno de dolor Corazón, corazón No llores por favor Corazón, corazón No pierdas la razón Vuelve ya corazón Corazón, corazón Número Número Cabece mi ventana, veo tu llegada Eres el sol que alumbra mis mañanas Belleza de tu alma refleja tu mirada Y por tu amor daría lo que fuera Y me pierdo en ti cuando tú me amas Me gusta estar cerca de ti Solo quiso en ti cuando tú te marchas Te muero si no estás aquí Aquí conmigo Soy tu amor romántico No es amor de plástico Eres la poesía Mi mejor melodía Soy tu amor romántico No es amor de plástico Eres la poesía Mi mejor melodía Mi mejor melodía Y este es el estilo y el sabor A través de mi ventana, veo tu llegada Eres el sol que alumbra mis mañanas Belleza de tu alma refleja tu mirada Y por tu amor daría lo que fuera Y me pierdo en ti cuando tú me amas Me gusta estar cerca de ti Me gusta estar cerca de ti Solo quiso en ti cuando tú te marchas Me muero si no estás aquí Aquí conmigo Soy tu amor romántico No es amor de plástico Eres la poesía Mi mejor melodía Soy tu amor romántico No es amor de plástico Eres la poesía Mi mejor melodía Soy tu amor romántico Soy tu amor romántico Soy tu amor romántico No es amor de plástico Eres la poesía Mi mejor melodía Soy tu amor romántico No es amor de plástico Eres la poesía Mi mejor melodía Mi mejor melodía Mi mejor melodía Grupo Quintana ¡Suscríbete! Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Óyeme, óyeme Mis labios te reclaman, óyeme Quisiera que me beses otra vez Como ayer Mírame, mírame Yo sé que también tú quieres volver A besarme locamente como ayer Bésame Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso Mírame, 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 mírame Mírame, 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 mírame ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Óyeme, óyeme, mis labios te reclaman, óyeme Quisiera que me beses otra vez, como ayer Mírame, mírame, yo sé que también tú quieres volver A besarme loca no sé como ayer Bésame Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso No te pido nada más que eso No te pido nada más que eso Un beso Un beso Un beso ¡Suscríbete! 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 Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? No duermo, solo me acompaña tu retrato En las mañanas solo reclamarle a Dios Que ya no hiciste ni arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? ¡Suscríbete al canal! 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 lloraré, te olvidaré, de ti ya no quiero más saber, por eso yo te olvidaré, te olvidaré. Y este es el estilo y el sabor, Gruto Chupin, Guitana. Y este es el estilo y el sabor, Gruto Chupin. Me prometiste amor, tu amor bonito, hace feliz contigo toda la vida. Pero el destino cruel, te aparto de mi ser, dejando en mi interior, gran tristeza y dolor. Me prometiste amor, tu amor bonito, hace feliz contigo toda la vida. Pero el destino cruel, te aparto de mi ser, dejando en mi interior, gran tristeza y dolor. Y la lágrima mía rotó por mi cuerpo al verte partir, y comprendí que tu amor nunca fue sincero, cual yo no creí. Más sin embargo, yo sigo esperando, que aún vuelvas a mí, que puedo hacer, para olvidarte. Y una lágrima mía rotó por mi cuerpo al verte partir, y comprendí que tu amor nunca fue sincero, cual yo no creí. Más sin embargo, yo sigo esperando, que aún vuelvas a mí, que puedo hacer, para olvidarte. Más sin embargo, yo sigo esperando, que aún vuelvas a mí, que puedo hacer, para olvidarte. Más sin embargo, yo sigo esperando, que aún vuelvas a mí, que puedo hacer, para olvidarte. Más sin embargo, yo sigo esperando, que aún vuelvas a mí, que puedo hacer, para olvidarte. Y en realidad, se pueda cruzar, para olvidarte. Pero destino cruel, te aparto de mi ser, dejando en mi interior, gran tristeza y dolor. Me prometiste amor, tu amor bonito. Hacer feliz conmigo toda la vida Pero el destino cruel te aparto de mi ser Dejando en mi interior gran tristeza y dolor Y la lágrima mía rotó por mi cuerpo al verte partir Y comprendí que tu amor nunca fue sincero cual yo no creí Más sin embargo yo sigo esperando que aún vuelvas a mí ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Y una lágrima mía rotó por mi cuerpo al verte partir Y comprendí que tu amor nunca fue sincero cual yo no creí Más sin embargo yo sigo esperando que aún vuelvas a mí ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Y un gana Tampoco mi pena Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana 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 ¡Suscríbete! 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 Cómo voy a ser si tú no estás Cómo voy a despertar No quiero imaginar que hoy te vas Cómo se lo explico al corazón No resistirá el dolor Al saber que ya no habrá más de tu amor No quiero vivir así Dime qué hacer sin ti No quiero imaginar que hoy te vas Si decides irte Por favor no me olvides Hoy mi corazón te pide Que te aferres junto a mí Si das media vuelta Al salir no cierres la puerta Te suplico deja la abierta Para salir detrás de ti Si decides irte Por favor no me olvides Hoy mi corazón te pide Que te aferres junto a mí Si das media vuelta Al salir no cierres la puerta Te suplico deja la abierta Para salir detrás de ti Y este es el estilo y el sabor Si es un lejos lo que nooo la tapa Y el sabor que no lo grite Y el sabor que no perfecta Y el sabor a ti Tienen que el sabor que no va a ser O sea, lo que te va a ser Y el sabor que no es Sonido de este es el sabor que no va a ser Revolución de ti Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.